¡Ven! 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 Tengo una burnedad en la boda y no me entraba en las naciones Y ya se te sale de mi raíz ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 La higuría, la higuría, la higuría, la higuría La higuría, la higuría, la higuría ¡Oh! 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 Siiii... es el sentir de mi raíz ¡Oh! 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 Siiii... es el sentir de mi raíz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!